que estás escuchando con pelos y señales. Con Débora Palop y Lorena Alonso. Como os comentábamos al principio, vamos a empezar hablando de un tema que creo que hasta hoy no se había tratado, que era el sector inmobiliario. Y es algo realmente interesante, importante, porque todo el mundo tiene que vivir en algún sitio, todo el mundo tiene que pasar por el trámite de comprarse una casa, un hogar y entonces está muy bien que haya gente que nos asesore correctamente o que asesore a otras personas para que nos ayuden a nosotros y vamos a hablar de esto. Tenemos aquí nuestro estudio 1 de ROM Radio, a Antonio Egea de Inversiones Empresariales Improe y a David de Comprar Casa, ¿no? Sí. Y vamos a hablar de todo esto y de Apimor. Muy buenas tardes. ¿Quién empieza? ¿Quién se anima? Hola, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, ¿por dónde empezamos? ¿Queréis hablar cada uno de dónde venís de vuestra inmobiliaria o hablamos de Apimor? Bueno, pues sí. Yo soy David Iniesta, junto con mi hermano Antonio Iniesta, subgerente de una oficina de Comprar Casa Iniesta, que se encuentra en Marimaldo junto a la Filmoteca Regional. Y soy miembro de Apimor, una asociación de agentes inmobiliarios de Murcia, cuya sede la tiene en Enrique Villar, al lado del Teatro Circo, donde está el Colegio Oficial de Agente de la Propiedad de la Propiedad Inmobiliaria. Y bien, soy miembro de la Junta de Gobierno en calidad de secretario. ¿De Apimor? De Apimor. Vale, pues empezamos explicando qué es Apimor para la gente que nos esté escuchando y día hoy. Bien, Apimor es una asociación de agentes inmobiliarios que nace para buscar el servicio y la excelencia al cliente. Es decir, lo que se trata es de buscar las distintas herramientas y la metodología para que ponerlos al servicio del ciudadano, de las personas que en un momento determinado deciden comprar o vender una vivienda. Vamos a empezar. Cuando habéis entrado, digo, es que se me está ocurriendo preguntar, ¿cómo está el sector inmobiliario? La realidad más allá de las noticias, que ya sabemos que está mal. ¿Cuál es la realidad del sector inmobiliario? A ver, la realidad del sector es que depende de cada zona. No se comporta igual la compraventa dentro, por ejemplo, de la región de Murcia, que es el ámbito de actuación de Apimor. No se comporta igual el mercado. No hay el mismo número de compraventa de viviendas en la zona norte de Juan Carlos Primero Ranero. No se comporta igual que el centro. No se comporta igual que el barrio del Infante o el barrio del Carmen. O sea, la compraventa va a depender un poquito de cada barrio y de cada zona. Va a depender del valor de las inmuebles en ese rango. Va a depender de distintos factores. Por eso, nosotros dentro de Apimor, una de las figuras que tenemos precisamente es el agente experto en zona. Es una persona que se va a especializar en un barrio concreto y va a saber darle orientación y servicio al ciudadano, por ejemplo, a un cliente que quiera vender su vivienda en Vistabella, pues debería de acudir a un agente experto en la zona de Vistabella porque va a saber orientarle bien sobre el precio y las herramientas necesarias para sacar su vivienda de la manera más adecuada. A ver, su público objetivo, pues no es el mismo que a lo mejor puede comprar una vivienda en Ronda Sur o por la otra zona. Exactamente. Cada cliente vendedor necesita saber cuál es el target, cuál es el objetivo, el cliente comprador, dónde se encuentra y cuál va a ser ese perfil de cliente comprador y para poder dirigirse a él. Buenas tardes. Buenas tardes, de buenas. Cuéntame un poquito. Pues bueno, yo soy Antonio Egea, gerente de inversiones empresariales y nos encontramos en la calle San Antonio, al lado de la catedral. Y bueno, desde 1990 nos dedicamos a la intermediación inmobiliaria. Y bueno, no solo en inmuebles, sino en activos singulares, como en compraventa de suelo, de hoteles, de organizaciones. Y bueno, y pertenecemos, somos socios de, asociados de Abimur. Y bueno, y sobre todo a mí me gustaría destacar mucho cuáles son los objetivos de Abimur. Porque lo principal es que el cliente se le pueda dar un trato excelente en todo el proceso, o bien de la venta de sus muebles, o bien de la posible compra de su futura casa, futuro hogar. Entonces, desde la asociación, que somos ahora mismo unos 55 asociados, más o menos, estamos agrupados para poder dar ese servicio excelente con un mismo código ético, dando mucha formación y que sobre todo da una transparencia en todo el mecanismo que lleva el tema de la compraventa del inmueble. Evitar, entiendo que como asociación o como un colegio, por ejemplo, se evita también en malas prácticas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sobre todo hacemos mucho, mucho hincapié, incluso dentro de la misma asociación internamente, pues bueno, pues tenemos un mismo plan de marketing, ¿vale? Que rige un poco, pues un poco dichas formaciones, los diferentes aspectos, como puede ser jurídico, como puede ser, ¿vale? Para que todo el mundo en ese momento, porque también en la asociación somos peritos judiciales y entonces podemos hacer una buena tasación a la hora de tasar los inmuebles siempre con el visto bueno del cliente final. ¿Cómo llegan, por ejemplo, se me está ocurriendo, cómo llegan a vosotros a la asociación, es decir, una inmobiliaria que está, por ejemplo, yo vivo en el barrio El Progreso, ¿no? ¿Cómo puede llegar hacia vosotros? ¿O vosotros os dirigís, la asociación se dirige hacia esas inmobiliarias, en plan para que se puedan asociar o cómo, qué mecanismos hay? Hombre, pero hablas sobre todo de las demás inmobiliarias para asociarse. Sí. ¿Cómo se podría asociar a alguien que nos esté escuchando y diga, oye, pues yo quiero beneficiar, formar parte de esto? Pues ahora mismo, como vamos de la mano del COAPI, del Colegio de Agente de la Propiedad Inmobiliaria, en el colegio existen muchas más inmobiliarias que están viendo la seriedad en este sector, que en un principio la gente no ve dicha seriedad, lo que intentamos es cambiar esa excelencia en el trato y entonces poco a poco, o bien por referido de otras inmobiliarias o bien de la misma asociación que al final entran en APIMUR. Estábamos comentando antes de entrar, no sé si comentábamos que teníais un plan, no sé cómo lo estábamos hablando, estábamos hablando de un evento, ayúdame, échame un cable. Sí, nosotros a nivel interno como para los distintos asociados, para generar confianza entre nosotros y romper el hielo de alguna manera, sobre todo para los asociados nuevos que entran, pues tenemos una serie de eventos entre nosotros como un networking, sesiones de trabajo, en las cuales uno, aparte de capacitar en un momento determinado en un tema muy concreto de formación, pues luego compartimos en torno a un café, tenemos charlas y luego cada cliente va a representar a un cliente, él tiene la confianza y el encargo de ese comprador o vendedor y al final, pues bueno, tenemos que cruzar operaciones y tenemos que generar confianza entre nosotros también. Entonces, para conocernos y saber que cada uno, pues aparte de vernos en los cursos de formación y demás, pues nos vemos en eventos que nosotros pues preparamos en este sentido. Mañana, por ejemplo, tenemos una salida por el río Segura en barco y saldremos desde el malecón hasta el auditorio y vuelta y bueno, pues degustando comida murciana. O sea, diferentes asociados os unís en este evento para… Correcto, para hacer piña, para hacer grupo. Y para intercambiar ideas, supongo, ¿no? Y decir, oye, pues yo en mi agencia hago esto, a ti te gusta o cómo lo haces tú o cómo… Exactamente. Al final de lo que se trata es que cada agencia inmobiliaria tenga una carta de servicios que poder ofrecer. La mejor carta de servicios no es la más amplia, ni la más grande ni la más pequeña, es la que es real, la que se cumple. O sea, yo tengo la capacidad para darle a mi cliente esta serie de servicios, yo se lo ofrezco como una única posibilidad de si lo comparto con otras agencias inmobiliarias para que sepan que eso existe, es parte de la formación. Luego el cliente es el que libremente elige a su agencia, la que quiere ser representada. Todas son 55 oficinas, como está mi compañero Antonio, que somos aproximadamente en Apimú. Luego el cliente que quiere comprar o vender elige libremente a la agencia que quiere que le represente y que le guía durante todo el proceso de compraventa. Y le mostrará su carta de servicios y elegirá libremente los servicios que quiere contratar. Antonio, estabas ahí. No, efectivamente es como dice David, que al final el cliente es el que elige la agencia tanto a la hora de vender su inmueble como a la hora de comprar, porque también tiene una cartera de inmuebles a su disposición bastante más grande, porque viene de la procedencia de 55 inmobiliarias. Entonces se le puede dar un mayor servicio tanto al cliente comprado como al vendedor. Una difusión muy amplia. Claro. Cuando os preguntaba al principio cómo estaba el sector inmobiliario aquí en Murcia, lo preguntaba porque me hace mucha gracia ver sobre todo la zona de Príncipe de Asturias y así, gente esperando en la puerta, cinco o seis personas esperando haber un piso de alquiler. Y es algo que a lo mejor antes quedaba en Madrid o en Barcelona y ahora esto está pasando realmente en Murcia. Lo que me hace pensar que es difícil, por ejemplo, el tema, no sé si el alquiler lo tocais vosotros, sino que es un tema complejo o que está siendo cada vez más complejo para la gente que quiere alquilar un peso, era por eso me llamaba la atención. Sí, el tema del parque de viviendas de alquiler ahora mismo se ha disminuido. Hemos visto cómo en los últimos dos o tres años cada vez hay menos viviendas disponibles en alquiler. Se puede deber a muchos factores. Por un lado el alquiler vacacional, hay propietarios que han decidido alquilar su vivienda solo por estancias muy cortas, por sacarle mayor rentabilidad, aunque implica mayor trabajo y esfuerzo. Ha habido inquilinos que antes permanecían en las viviendas uno o dos años y después hemos visto a lo largo de los últimos años, desde el año 2009-10, que hay gente que está a siete, ocho, nueve, diez años. Es una opción vivir de alquiler también hoy en día, cuando España siempre ha sido un país de propietarios. Y hay mucha gente que, o porque no se lo puede permitir o bien porque ha decidido vivir de alquiler, pues sigue ocupando las mismas viviendas. Y si no se ha cubierto esa demanda de viviendas de alquiler porque no se ha construido lo suficiente, pues claro, hacen que haya menos viviendas. Y ahí a veces se forman microjornadas de puertas abiertas. Se juntan varios inquilinos para conocer un inmueble y el propietario pues elige al inquilino que le parece más idóneo con nuestro asesoramiento. La oferta y la demanda. La oferta y la demanda, al final es oferta y demanda, sí. Bueno, pues nos ha gustado, seguro que la gente que nos está escuchando, saber conocer un poquito más qué es Apimur y cómo funciona el mercado inmobiliario y cómo funciona, cómo se forma a las personas que después nos van a atender a nosotros. Porque lo que comentabas, la excelencia, al final, sentirte bien atendido es lo más importante, independientemente de que luego a lo mejor te cuadre o no te cuadre el piso, pero decir, oye, me he quedado con una buena sensación y eso está muy bien que se gestione y que esa persona tenga una formación en distintos ámbitos. O sea que, chapo, por Apimur. Yo quería comentar una cosa y es que a día de hoy estamos arrancando con todo el tema del plan de marketing de Apimur, de la mano de una de las mayores empresas que hay aquí en Murcia, que es Recrea. Y, bueno, vamos a poner en marcha todo el tema del plan de marketing. Ya estamos saliendo como hoy en la radio, ¿vale? Y, bueno, tenemos todo el entusiasmo de transmitir dentro de esta incertidumbre, porque más que una crisis, como mucha gente habla, es una incertidumbre económica, pues la gente no sabe lo que va a pasar. Que se queden tranquilos en esa toma de decisión que es tan importante como es la compra de una vivienda o la venta de su patrimonio, porque estamos preparados. Y para que el cliente nos pueda identificar de una manera más sencilla, los miembros de la asociación Apimur hemos ideado, con ayuda de Recrea, una figura de un búho. Entonces, para identificar una agencia Apimur, pues identificas al búho, buscas el búho y el búho identifica que es una agencia asociada. Y en la página web está así, pues, la vejera del búho, o sea, que es muy identificateo. Muy identificateo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, de verdad. Muchas gracias a vosotros.